de la mañana, 47 minutos, les contamos tres noticias importantes para que ustedes empiecen a sintonizar con la agenda informativa de este viernes. La noticia número uno a partir de este domingo veintinue de septiembre y todos los domingos el corredor rural entre Chía y Tabio por Lourdes se destinará de manera exclusiva como ciclovía y ruta para hacer ciclomontañismo. La iniciativa se logró gracias a la gestión de las alcaldías de Chía de Tabio, la gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá. Esa es una gran noticia para los atletas que cada fin de semana visitan las trochas de ciclismo. Andrés, ¿a usted qué le gusta el ciclo montañista? Sí, señora.